Móvil de emergencias Buenos días Patricia Castañeda, buenos días televidentes de HCH Televisión Digital a esta hora de la mañana Un resumen de lo más importante que ha sucedido la noche de ayer viernes y la madrugada de hoy sábado acá en San Pedro Sula Iniciamos con este resumen de sucesos en la colonia El Limonar, sector este de San Pedro Sula Una niña de nombre Génesis y su madre de nombre Julia fueron atropelladas por un vehículo turismo Justamente cuando cruzaban la calle para realizar compras en una pulpería Recibieron golpes de consideración y fueron trasladados a una clínica San Pedrana Los vecinos de este sector, dos cosas, están exigiendo alumbrado porque en horas de la noche una zona bastante oscura Y también túmulos para que se conviertan en reductores de velocidad porque ahí los vehículos pasan a todo Mecate Como decimos popularmente y no respetan el cruce de peatones en esa zona Calle principal de la colonia residencial El Limonar, sector este de San Pedro Sula Siempre en accidentes de tránsito en la 15 calle 14 avenida del barrio Cabañas Se generó un accidente la noche de ayer cuando un turismo de color verde no hizo el respectivo alto Al llegar a la 15 calle venía por la 14 avenida de norte a sur Embistió a otro turismo de color negro y estos los dos pegaron contra un contenedor Una rastra que venía bajando la 15 calle No se reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales Especialmente el contenedor que sufrió algunos daños en la bomba de aceite En horas de la madrugada nos trasladamos al bulevar de este sector de la colonia Satélite Donde el cuerpo de bomberos informaba de un incendio supuestamente de una conocida empresa Pero al llegar al lugar nos enteramos que se trataba de la quema de basura Especialmente de basura, plásticos que se estaban generando ahí Y todo fue pues sin ningún problema No se trató de un incendio de empresa, de ninguna fábrica Sino quema de basura ahí Tal y como informaban los miembros del cuerpo de bomberos la madrugada de hoy La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvo a tres jóvenes Entre ellos un menor de edad en la comunidad de Ceivita, departamento de Santa Bárbara Escuchemos a la portavoz Le han dado captura a tres personas, miembros activos de la organización criminal Mara MS-13 Según las investigaciones, estos individuos se dedicaban a lo que es el delito de la extorsión A la venta y distribución de drogas Son identificados como Juan Ramón Díaz Flores, de 24 años de edad Alias El Moncho, quien se dedicaba a esta actividad delictiva La segunda persona capturada es identificada como José Santos Banegas Avión, de 19 años de edad Alias El Santillo, quien también es identificado como uno de los recolectores del dinero Producto del cobro de la extorsión Y la tercera persona aprendida es un jovencito de 17 años de edad Identificado con el alias El Tomo También se refirió a la situación que vivió un empresario del municipio de Villanueva De nombre Ernesto Dieck Quien en horas de la tarde de ayer fue asaltado por dos delincuentes En uno de los bulevares aquí en San Pedro Sula Estas personas estaban realizando este asalto Por lo cual le dieron persecución a estos individuos que como usted bien lo mencionaba Se trasladaban en motocicletas Los agentes lastimosamente no pudieron lograr alcanzarlos ni darle captura Sin embargo, se realizó esta pronta acción por parte de estos agentes de la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas Hasta ahí el resumen de los sucesos de la noche de ayer viernes y la madrugada de hoy sábado Patricia Castañeda, televidentes en todo el país Orlin Castro estará de turno hoy sábado y todo el fin de semana Nosotros volveremos el próximo lunes Y también recuerden a los televidentes aquí Desde el Centro Regional de Noticias Ubicado en la Plaza Nova Sector Norte de San Pedro Sula Boulevard del Norte Para cualquier denuncia, cualquier comparecencia, cualquier servicio social Acá estaremos el próximo lunes Con Víctor Carranza, El Niño en Cámaras Y producción, presencia informativa y noticiosa Buenos días Móvil de emergencias Cámaras